El judo es el arte de la autodefensa propia de Japón y un deporte que entró en el programa olímpico en la cita de Tokio de 1964 sólo para hombres y será el punto culminante en los juegos de Tokio del próximo año. Pero este deporte que se abrió a las mujeres en los juegos olímpicos de Barcelona de 1992 está sufriendo denuncias de violencia, lesiones y abusos. Yasuhiro Yamashita, una leyenda del judo japonés, hoy en día miembro del Comité Olímpico Internacional y jefe de la Federación de Judo de todo el Japón, reconoció que los problemas eran graves. Creo que el judo básicamente debe ser seguro y protegido. Siento que es triste que el judo sea percibido como extremadamente peligroso y el mundo del judo japonés debe tomar esto seriamente, dijo Yamashita en la oficina del Comité Olímpico Japonés en Tokio a principios de esta semana. Según Yamashita, la organización de judo se ha centrado en un arreglo durante varios años, estableciendo un sistema en el que se pueden imponer quejas, pero es necesario hacer más y se necesita tiempo. Si de lesiones se trata, Yamashita sabe de lo que está hablando, pues con una lesión en un pie se coronó campeón olímpico de Los Ángeles en 1984 y llegó cojeando hasta el podio para la ceremonia de premiación. Hacer deporte debe ser divertido. Los niños, los ancianos, incluidos los adultos y los discapacitados tienen derecho a practicar deportes para divertirse. No te lo dan los demás, sino algo que viene de dentro. Compartes la alegría con tu equipo, respetas a tu oponente, te controlas a ti mismo, puedes aprender mucho, no solo ganar o perder. La palabra judo proviene de los caracteres chinos yu que significa suave, do que es camino. Se basa en el principio de no resistir la fuerza contraria y usar su propia fuerza para contrarrestarla. Pero los críticos de este deporte dicen que la forma en que se está desarrollando en Japón ha sido todo lo contrario.